Cuando se logra implementar, por ejemplo, reglamentos de prostitución, que lo que busca es reglar el actuar de la mujer específicamente en ese tipo de comercio, datan de 1893 en adelante. Ahora, que se logren consolidar eso en un periodo que dura 20, 30, 40 años, que ya están como metidos en la cabeza. Entonces, eso es como nuevo. Me gusta el nexo que hacen, por ejemplo, de la poesía con el tema de la historia, porque son cruces. Eso es parte de un contexto histórico. O sea, eso, ya. Pero no quiero hablar más. Gracias. Cumplimos así entonces la presentación de Carlos Carrosa y María Ignacia Banda. Les entregamos antes de enterarse un obsequio. Y agradecemos su participación. Gracias. 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 Gracias.